Soy Victoria Núñez, vionalista jubilada del Estado de Aragua. Hago un llamado a mis vecinos, a la colectividad del Estado de Aragua, para que se sumen a las normas de prevención y se queden en su casa para evitar el contagio con el virus de coronavirus. Nosotros sabemos que nuestros hospitales no están en condiciones de recibir a los pacientes, por lo tanto, las pruebas se hacen en Caracas en el Instituto Nacional de Higiene y tardan de 24 a 48 horas para obtener los resultados. Sabemos, vecinos, sabemos, amigos, que los hospitales no tienen agua, no tienen luz, el personal de salud no tiene la dotación necesaria de normas de bioseguridad para cuidar su salud y podernos dar salud a nosotros. Por eso te hago un llamado. No te alarmes. Lo que debemos hacer es ocuparnos en la prevención, en hacer caso a las autoridades que imparten normas venidas de la OPS OMS, las cuales nos dan como primera indicación mantenernos en nuestra casa aislados para evitar la contaminación. Cuando tengas que salir a comprar alimentos, a comprar medicamentos por una situación importante y de emergencia, debes salir con el tapabocas para evitar contaminación y traer la contaminación a tu casa. Hacemos un llamado al gobierno nacional y a la comunidad internacional que apoyen a Venezuela en esta contingencia y que sean dotados los hospitales de los materiales necesarios para que los los vionalistas, los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud tenga protección de vida y no sean, no reciban una infección que después la lleven a sus hogares y se agrave el problema a nivel nacional. Sabemos que debemos insistir en mantenernos en la prevención, en quedarnos en nuestra casa para evitar que el mal sea grave en nuestra población que está carente de unas condiciones de vida mínimas. No estamos comiendo lo que debemos, no tenemos respuesta inmunitaria contra este virus porque es un virus nuevo. Por lo tanto, amigo, vecino, entra en razón, mantente en tu casa y evita males mayores.